Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este tercer capítulo ya de Wonder Boy En modo ratón, modo mousey, modo Mickey Mouse Y vamos a continuar aquí con esta serie que me está maravillando Estoy haciendo ahora una maratón de Wonder Boy que es fascinante Aquí tenemos tienda, es verdad, ¿de qué puedo comprar algo? Ostras, mi miedo que nos pide, chaval Necesitamos más de 2.000 aquí No tenemos pasta para tanto No tenemos pasta para tanto, los objetos no se pueden vender Desgraciadamente, pero bueno Hay que seguir así, pues seguimos, continuamos por aquí No sé qué os está pareciendo la serie, no puedo saberlo porque lo estoy grabando todo el tirón hoy O sea que no sé, este es el tercer capítulo que grabo hoy Si me da tiempo de grabar sí, un par más yo creo que sí Que podría... este juego es perfecto para hacer speedrun No sé, no sé en cuánto estará Pero en menos de una hora, fijo Fijo, menos de una hora después de pasar este juego Sabiendo dónde tienes que ir y todo, sí Sí, sí Vale, yo Por aquí ¿Por qué no sube? Venga tío, así Vamos por aquí Ah, por aquí no se puede Ah, sí, sí, sí Hombre, hombre Lugar secreto Ahí, ahí, dineros, dineros Dame dineros Corazones también Pero bueno, si son dineros mejor Hay mil y pico que para que veáis no tenemos ni suficiente para lo que habíamos visto en la tienda Es muy caro, es muy caro La vida está muy cara Vale, si vamos por aquí no hay nada Y si vamos por donde está este Esto es menos mal que se puede matar eso No, por aquí tampoco Vale, nada Entonces nada, vamos por donde nos dice la... Las... las... Nos dice el juego, ¿no? Los carteles Ahí está, venga Ah, vale Este es... vale Sí, la jungla Y todo el tema este del... Sí, del veneno Las... las ranas Vale, sí A ver ¿Qué te pasa a ti? No No, 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 no No, 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 no Muere, muere Ahí, venga Mil ochenta y uno A ver si... Para conseguir las... La... la espada y lo que habíamos visto en la tienda Nos pedía como dos mil y pico O sea... Con las dos unos se valía un mil seiscientas Y la otra mil... Mil y poco Venga, va Está muy guay, tío Voy a poner un... a ver Ay... Modo retro Con musiquita un rato Aunque yo estoy... A ver, me gusta también el... El modo este Pero no sé Veo como mucho más trabajado esto Entonces No sé Lo disfruto más No Soy más A ver No Yo te mato Te mato Te mato Joder A ver Bajarás, bajarás Ahí está Para que me des Nueve monedas No está mal No estaréis escuchando la música Porque... No sé Voy a intentar que escuches la música también Aparte de... Me cago en Ya he gastado dos tornados ¿Contento? Ahí está Tengo... ¿Se ha puesto el modo retro? Moderno retro Ahí, sí Vale, es que lo quiero escuchar también el modo retro Porque es que no me pasa el juego en modo retro Me lo ha pasado todo en... En actual Pero afortunadamente Como tengo la banda sonora en físico Y si no, pues mira Pues en YouTube También la tengo Vale Vale, vale, vale El truco del ratón Es estar... La velocidad Es hacerlo todo de carrerilla Parece que dices Bueno, pues así es más difícil Pero no, no, no Mira como me vacila Vale Aquí Eh... Bien y me lo cargo, eh Pincho, pincho Ahí Moneda Para mí Así Mierda Mierda La cosa es que dan siempre más dinero que corazones Entonces ahí, pues muchas veces mueres Yo porque ya me conozco un poco más el juego Y sé más o menos como... Como tengo que actuar Pero yo este juego he muerto muchas veces Demasiadas Pero bueno, está bien O sea, los juegos no tienen por qué ser fáciles No tienen por qué tener una temática Siempre ser muy sencilla Por ejemplo, Mario Odyssey A ver Mario Odyssey es un juego fácil Pero si lo quieres conseguir al 100% Como he hecho yo también Y con este también Pasa que este es... Te sale... Te sale solo pasártelo sin querer Pues está este Está bien, pero hay que tener un poco de todo también ¿Quieres juegos difíciles? Coge Bloodborne O Dark Souls Que hay en otros juegos también pasarte... Ningún juego es fácil pasárselo al 100% Ah, bueno Ninguno es fácil O sea, todos te exigen algo Mínimamente Pero te exigen Cago en... Ahí está Manda una llave No sé si hay que subir para aquí arriba Vale, pero antes de subir arriba Vamos a ir para abajo Ah, mierda A ver... Ah... A ver... Aquí fuera Y tú fuera Vale Ahí está Suba... Ah... Ah... Es verdad que hay... Pieza de corazón Aquí tengo pieza de corazón Tienda A ver que nos vende el señor Medicina Voy a comprar Dos medicinas por lo menos Son caras Pero te salvan el culo La verdad Ah, y la cosa que ahora Volvemos muy para atrás, ¿no? Vale, pero ya hemos vuelto aquí al mismo sitio Qué bonito esto del YouTube, ¿eh? A mí me tiene maravillado Para adentro Vale Esto es la torre Y aquí con la torre Nos podemos pegar Absolutamente a todas las paredes Una maravilla tener el boomerang La verdad Quita... Quita menos Quita menos Pero bueno También nos evita muchas peleas Y muchos... Ah, mierda Ahí Ahí Uf 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 El que sepa hacerlo esto En plan rápido Buah Queda hasta bonito Queda hasta bonito Muere Muere Ahí está Mirada Menos mal que el escudo Esto es una cosa porque En... Bueno No Yo iba a explicar una cosa Pero sin más Porque hubo una polémica hace tiempo Como que No sé en qué juego era Creo que era el de A Way Out Que decían que Es que no tenía botones O sea Que no podían portear el juego A la Switch Porque no No tiene botones esto Y digo Pues a mí Me parece una excusa Que no se puede dar ¿No? Y hay como que Parece como que han quitado Había una opción De poder utilizar el escudo Y en... No sé si en Switch O creo que lo habrán hecho en todas El escudo es automático Entonces Bolas de fuego Y cosas que te vayan lanzando Lo que sea Eso te... Es automático Si te pilla de frente Es automático Pero si estás atacando Lo que sea Te lo vas a tragar Ahí está Venga Fuera ¡Ah! Mierda No me he fijado No me he fijado No me he fijado No me he fijado Ahí está ¡Oh! Aguantan, ¿eh? Ah Vale Estos son más Más altos Entonces, claro Ahí está A ver lo que me gusta A mí Que me den saquitos Ahí Y esqueletos sin cabeza Porque como tengan cabeza Ahí está Porque tampoco tengo mucha vida Entonces, pues Prefiero evitar peleas Porque encima vamos a tener Ahora contra el jefe Muere Dame corazones Denme corazones, por favor Vale Nos vamos a tener recuperando vida Porque nos van a matar Muere Muere Ahí está A ver, espérate Que se acerque un poco Es que este creo que nos lanza luego Como piedras de fuego Y así ¡Oh, corazón! A mí Me va a dar Medio ¡Ah! Mirad cómo estamos, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, pues así ¡Hala! Ya está Nos dejamos caer Y ya tenemos la mitad de la torre hecha Ahora hay que volver a subirla Pero por el otro lado ¿Qué os ha parecido eso? El girito Dramático Ahora es cuando se empiece a complicar aquí ¿Veis? Es que Nos va a matar, ¿eh? Aquí vamos a morir Vamos a perder una poción Pero bueno, por lo menos Vale ¡Ah! ¡Ah, tío! Quema esto Que son fáciles de De ver y matar Lo que quiero es alguna tienda Para poder comprar algo más Porque es que Es que no tengo pasta Y lo siguiente No sé yo lo que O sea La tienda que hemos visto antes Es muy cara Y todavía no tenemos Pasta para Para ella siquiera Entonces no voy a pedir más ¿Muere? ¿Por qué no mueres? ¡Hala! ¡No! Tenía Tenía corazón, tío A ver si hay alguno por aquí Este, este Ahí ¡Muere! ¡Muere! Ahí está Esto caso Ahí Si alguien está dudando En comprarse el juego O no comprarse el juego En esta semana Seguramente No, en esta semana Acabamos el juego O sea que ya vais a ver Que no es un juego muy largo Merece la pena pagar No sé 35 pavos por un juego Que es tan corto Lo que sea Si os echa para atrás El precio ¡Joder! La segunda poción No, tío La segunda poción No Eso Que si os echa para atrás Lo del tema de precio Lo tenéis en formato digital Y más barato No sé ¿Cuánto está? Está Está mucho más barato Bastante más barato Pasa que bueno Pues para los nostálgicos Un poco como yo Pues ya sabéis que esto Estas cosas del formato físico Y... ¡Muere! ¿Por qué no muere? Ahí Denme corazones Pues bueno Te lo compras Si no Pues mira Pues Este es el típico juego De echar por no sé Pasas de viaje Y no sé Te apetece Una partida Un juego así De estos Pasa que también es verdad Que este juego Te lo pasas Y tampoco Te lo pasas al 100% Y tampoco Ah, ya está Ya hemos llegado Vale Dragón zombie Este, este, este me gusta Este Me gusta Lo malo que no tenemos pociones Pasa que este tampoco Me gustó mucho Porque este se mete Y no hace No hace mucho más Si le dejamos Libres Y como que nos suelta Como Como mierrecilla Y así Pero Pero le quitamos muy poco Es fácil Pero le quitamos poquito No No, 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 no Luego Me parece Me parece que no se incrementa Tampoco mucho La La velocidad Y es que tampoco Le podemos dar muchos golpes Solo le podemos dar uno ¿Veis? Es así todo el rato Así todo el rato Ah No, 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 no Me cago en la leche Merche Ahí está Que no tenemos pociones Mierda Mierda, otra vez No se me he distraído con el contador, tío Mirad que toca las narices, eh Mirad como toca las narices Es que hay que saltar bien, tío Hay que saltar bien Parece que no, pero se va complicando O sea, el juego en sí se va complicando más Ya no estoy capaz de darle, me cago en la leche Voy a tener que volver otra vez Ah, tío, qué rabia Qué rabia Ahí, venga Tío, solo le vamos quitando 30, eh Es que le quitamos de 3 en 3 Bueno, este le hemos quitado un poco más Pero tampoco crees que le quitamos mucho, eh Va variando un poco, pero... Ahí le hemos quitado O sea, si es que... Venga, muere O sea, va a alargar el capítulo Va a durar más la... El matar al tío este Que igual yo cuando me lo pasé Igual tenía otra espada Igual compré una espada Antes de venir hasta aquí Igual tenía más farmeado Igual es por eso, igual es por la espada Que la espada es... Es basura Y la armadura también Pero bueno Yo creo que ahora vamos a... Cuando salgamos de aquí Vamos a tener como 2.000 y pico de dinero Si nos da la recompensa que... Que tiene que ser, vamos Ahí La cosa es no perder la coordinación Ahora vuelvo Cuando va por la mitad Se salte y se le da Le quedan 24 Hay 21 Es que le quitamos poco, tío ¡Mierda! ¡Mierda! A ver si así no nos da Si no nos da Si no nos da Si no nos da Si no nos da Bien, bien, bien Bien, bien Recordáis eso que he dicho De no perder la coordinación Pues yo lo acabo de hacer Y como fallamos una vez más ¡Mierda! He fallado He fallado y voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir, tío Voy a morir No, 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 no Dios Quince, tío, quince Lo estoy pasando mal Es el segundo jefe Venga, va Igual dos toques más y muere Dos toques más Pff, no Igual ahora sí que son dos Uno más, uno más El último, el último Por favor, el último, el último No, 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 no No Vale, gente, no queda nada Ahora, en vez de quitarle de tres en tres Por lo quito De ocho en ocho ¿Por qué le he comprado yo cosita? ¡Ay! Nunca voy a saber hacerlo ya Ahora somos el hombre pez ¿Qué os ha aparecido? ¡Hala! Muere, 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 muere Vale, ahora podemos ir por aquí Para coger el atajo El hombre pez lo que nos hace es Pues eso, pues Poder nadar Sin más Podemos llegar a sitios A los que antes no podíamos Vale, para adentro No me va a dejar coger más, ¿no? No Ya lo hemos cogido antes O sea que nada Vale, aquí pociones Lo he comprado una, por lo menos Que ya hemos comprado el equipo Que hubiéramos necesitado al principio Pero bueno Así que nada Vamos a dejar el capítulo por aquí Hombre pez Ahora lo que tenemos que hacer Con el hombre pez Es ir a Pues aquí A la parte del pozo Y a ver Esto antes Os enseño por dónde vamos a ir En el capítulo siguiente Por aquí arriba Que es por donde antes No podíamos ir Y aquí tenemos Ah, no Pero aquí todavía no podemos ir Vale A la esta Para comprar eso Eso es cuando seamos pájaros Y esto ¿Qué es? Ah, vale ¿Una pieza? No, dinero Vale Está guay tener el dinero también Y un rayito Venga Pues nada, gente Pues hasta aquí Ahora saltamos Y en la playa Empezamos Así que nada, gente Nos vemos el siguiente capítulo A ver si os está gustando la serie A mí me está encantando Nos vemos Chao